Tengo el sonido de la lata Otra fragancia Otro flow De mi lata De mi lata Invita a tus amigas que yo tengo la mata Envita a tus amigas que yo tengo la mata Envita a tus amigas que yo tengo la mata Envita a tus amigas que yo tengo la mata la suerte tuya mis hijos se escuchan disfrútalo y de las hermanas el sonido de la lata el sonido mami de perroño el sonido de la lata el sonido de la lata invita a tus amigos el sonido de la lata el sonido de la lata el sonido de la lata oh